Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar un delicioso pescado con puré de papa preparado en la licuadora. Y para comenzar vamos a cortar cuatro papas ya peladas en trozos de esta manera. Y aquí tenemos un kilogramo de tilapia ya cortado en tajadas y vamos a condimentar con una cucharadita de sal, dos dientes de ajo triturados el zumo de un limón y enseguida vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes hasta que se integren en el pescado. A continuación vamos a reservar y mientras tanto vamos a colocar las papas que cortamos anteriormente en una licuadora. Ahora vamos a agregar 400 gramos de crema de leche una cucharadita de sal y después vamos a licuar muy bien hasta que nuestra mezcla quede con esta textura. A continuación en una refractaria de vidrio vamos a colocar un poco de aceite de oliva y vamos a esparcir muy bien con la ayuda de un pincel de cocina. Ahora vamos a ir agregando poco a poco nuestras tajadas de pescado y vamos a finalizar colocando la mezcla que licuamos anteriormente. Esparciendo muy bien de esta manera Hecho esto vamos a agregar queso mozarella rallada al gusto por encima esparciéndolo muy bien Después vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados durante 40 minutos Recuerden que este tiempo puede variar porque la potencia de cada horno es diferente así que deben ir revisando ¿Está bien? Y aquí ya ha pasado el tiempo nuestro delicioso pescado está listo Vamos a colocar al final y por encima un poco de perejil fresco para darle un toque muy especial a nuestra receta Ahora solo debemos servir y deleitarnos con este delicioso sabor Preparen esta receta en sus casas y después cuéntenme en los comentarios como les pareció Como siempre nos encanta tenerlos con nosotros Les mando un beso grande y nos vemos en nuestra próxima receta ¡Adiós! ¡Gracias!